Rafael Jaro llora, angustiado por la suerte que haya podido correr su familia. Es el fin. Un grupo de católicos rezan en una iglesia mientras el agua va ganando terreno. En su huida, Rafael observa en el cielo con horror como las nubes forman una frase. Memento, quia fulvise, el incurnere pregunte. Memento, quia fulvise, el incurnere pregunte.